Lo primero que hice cuando salió ChatGPT, vale, lo recuerdo que fue seguramente escribir una canción chorra. Pero lo segundo que hice fue preguntarme si me serviría ChatGPT para programar con Python desde Dynamo, en concreto para mi empresa. Y eso es lo que te voy a contar hoy. Bueno, primero, ¿qué es ChatGPT? Es un modelo entrenado de inteligencia artificial. Interactúa con quien escribe como si estuvieras escribiéndote con un amigo, pues exactamente igual, de forma conversacional. En el mejor de los casos, ¿qué puede hacer? Te puede ahorrar tiempo a la hora de darte respuestas rápidas y tener una base de datos entrenada sobre estas respuestas. Ojo, ¿qué es lo que no es ChatGPT? No es una enciclopedia, no es una base de datos unívoca. De hecho, sus creadores han dicho lo siguiente. Vamos, que ChatGPT a veces puede escribir respuestas que suelen plausibles, pero que realmente son incorrectas o no tienen ningún sentido. Yo cuando vi esto dije, ojo, cuidado, igual no me sirve para mis clientes. Pero vamos a ver qué he probado, en concreto con Python y con ChatGPT, dentro de la consola de Dynamo, que es una de nuestras especializaciones. He probado tres casos. Tres casos de más sencillo a más complicado, así de fácil. Caso sencillo. Bastante bien resuelto. Le pregunté acerca de cómo seleccionar todos los muros de un modelo de una altura mayor de 3 metros. ¿Dónde la lía? ¿Dónde mete la pata? ChatGPT, pues mete la pata sobre todo en las importaciones. En las importaciones son las librerías o las cosas que tenemos que cargar a la consola de Python para que funcione. Y mete la pata también confundiendo en qué contexto está. ¿Por qué? Porque mete cosas de PyRevit en cosas que no pueden ser. Pero con la magia de la edición te pondré en un lado lo que busco ChatGPT y en otro lado lo que he tenido que ir corrigiendo yo. Ok, desde que grabé el vídeo hasta que volví a testear esto, porque lo volví a testear mejor a cada día, ya no se confunde de contexto. Ok, ya no se confunde ni pone barra barra de PyRevit ni cosas raras. Así que si te fijas, aquí estoy poniendo tal cual lo que hizo ChatGPT y te da un error, no se procesa. Lo tienes a la izquierda y a la derecha lo que he ido corrigiendo. Le faltan los temas de la importación del DocumentMayer, que es lo primero que hay que añadir. Y después no tiene en cuenta las unidades. No me iba a poner a buscar el UnitUtils para leer las unidades del documento ni nada, esto lo quería hacer eficaz. Así que por eso lo he hecho directamente con la conversión de pies a metros, que eso pues no lo tiene en cuenta, por supuesto. Y una vez corregido las conversiones, etc., ya sí que funcionaba bien. Entonces hay que tener en cuenta las importaciones y las conversiones de unidades, puesto que, claro, también ChatGPT estará hecho por americanos. Y se piensa que estamos trabajando en pies y el resto del mundo trabajamos en metros. En segunda instancia probé un modelo, algo un poquito más complicado, que es que tenga que seleccionar con parámetros un objeto. Es decir, ya no solamente con un parámetro común como la altura, sino que le dije, tómame todas las escaleras del modelo que estén en el nivel 1. ¿La lío con lo del nivel? Ya te digo yo que sí, también la lío con lo del nivel. También empezó los mismos fallos del nivel bajo, ¿ok? Y además acumulamos otros tantos por la búsqueda de parámetros, pues no tenerla con certeza. Bien, entonces aquí ¿qué pasó? Pues insiste con el Revit barra barra baja barra baja y luego con el GetLevelID que se piensa que es 1. Claro, el LevelID, aunque el nivel sea el 1, realmente ese 1 es un texto para Revit y el LevelID igual es un 311. O sea que eso es mucho suponer. Entonces aquí viendo un poco el tema del LevelID para que tengamos el 1, lo mejor es ir por el nombre y tomar los niveles. Igualmente intenté apoyarme lo más posible aquí en ChatGPT, pero aún así pues hay muchísimas cosas que se deja de lado. Sí que me apoyé para buscar el nivel de una escalera y hubo que completarlo bastante, hubo que completarlo bastante para que estuviera correcto. Lo voy a poner un poquito a cámara lenta para que lo veas, pero sobre todo es eso, que el que tenga el 1 en el nivel, nosotros lo solemos meter en el texto, no en el ID del elemento en sí. El ID no va a ser 1 del nivel 1. Entonces de ahí la confusión, entiendo que para un ordenador lógico sería poner el ID 1, pero no es el caso. Y por eso tiene un poquito de lío con los parámetros. Imagino que con el tiempo esto lo irán corrigiendo. Y ya cuando le pregunté algo de nivel avanzado, quise utilizar ChatGPT para que me ayudase a hacer un ejemplo que ahora mismo estoy implementando o que estoy impartiendo con gente que va a aprender a programar en 7 meses y medio. ¿Podría ChatGPT compararse esa inteligencia artificial con la inteligencia de un humano que en 7 meses y medio está aprendiendo? Concretamente, esto está en la especialización Dynamo y Python Online. Y si ves los apartados, estará en el apartado de delineación. Tenemos estas especializaciones, arquitectura, instalación, estructuras, delineación y bin management. Este ejemplo está en el apartado de delineación. Y quería ver si ChatGPT era capaz de hacerlo. Pues aquí ya sí que fue el no. El no. Es verdad que te intenta ayudar. El reto fue, le dije a ChatGPT que me ayudase a acotar unos muros con unas ventanas dentro. Y que esas ventanas pudieran estar acotadas, pudieran estar generadas de diferentes formas. Intentaba meter las ventanas en el bucle for de los muros, hacía un montón de temas que pueden parecer tener sentido, pero que realmente no tenían ningún absoluto sentido. Acabas viendo que tardas más tiempo en corregirlo que en hacerlo por ti mismo. Por cierto, aquí puedes ver el ejemplo, que esto al final en la formación de especialización, los compañeros lo van a ver. Entonces, por eso lo puedes ver de esta manera solamente, porque claro, esto es algo que estoy incluyendo en la formación y que queda para la gente que está en esa formación. Conclusiones. Conclusiones de este experimento. Tanto más sencillo, más opciones tienes de que te conteste. Entonces, no pienses en esto como un experto que te va a solucionar la vida, sino que piensa en ello como lo harías en una persona recién iniciada en el mundo de la programación BIM y que tiene muchas ganas y que ha salido muchos libros, pero que tiene los conceptos un poco confusos. Yo creo que eso nos puede ayudar a saber el estado en el que está el GPT hoy, año 2023. Que en el futuro puede que cambie bastante la cosa, pero si hoy día esperabas que esta herramienta te fuera a solucionar la programación completa con Revit y con la API y con Python y con Dynamo, pues hoy por hoy no. Aunque sí que te sirve esa persona recién iniciada con un montón de libros para apoyarte. Hay gente que me habéis preguntado si merece la pena ponerme a estudiar programación existiendo, sabiendo que existen estas tecnologías. El problema de esa pregunta es dónde está tu cabeza cuando estás pensando eso. Porque claro, ahí te estás imaginando a ti compitiendo contra la máquina, pero tú nunca te imaginarías compitiendo contra una máquina expendedora. O nunca te imaginarías compitiendo contra una máquina dispensadora de refrescos, ¿verdad que no? Porque las personas y las máquinas ofrecen cosas diferentes. Entonces, en lugar de imaginártelo como tú compitiendo contra la máquina, te sugiero que pienses en la potencia que tendrías tú con una máquina. Imaginarte en competencia contra algo que existe, que ya no se puede parar, tiene poco sentido. Ahora, si te imaginas más bien tipo Iron Man, es decir, una persona con muchas capacidades, listo, que encima llevas puesto un traje especial que te ayuda, pues eso creo que será algo que te beneficiará muchísimo. Entonces, está claro que sí, el futuro de la tecnología va por ahí, va por este lado. Sigo pensando que al final las máquinas van a trabajar con las personas. Si te apetece aprender a programar desde cero, con Reddit, con la API, puedes echarle un vistazo por aquí a nuestra formación de especialización en Dynamo y Python Online. Y seguro que también te interesa esta lista completa sobre programación BIM. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.